No tengo arma, no tengo arma, ¡ayuda! ¿Cómo? Pero el Niko, ahora vas la guiado ¡No me maté, no me maté! ¡No me maté! ¡No me maté, no me maté, no tengo arma! Ahora el Niko, ¿me vas a armar? ¡Ah! No le disparo El Niko me metió todo junto hasta ahora ¡Dale! ¡No me maté, no me maté! Me está poniendo nerviosos y la cura que... ¿Alguno? ¿Ven una iglesia? ¿Aquí, qué? ¡Oh, amigo! ¡El Niko está reventándolo, amigo! ¡Reventándolo, amigo! ¡Reventando la prueba! ¡Amigo! ¡Imparable! 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 ¡Imparable este jugador! ¡Pero como siempre la blow! ¡Como siempre la blow! ¡Arruinando!